Hola, hola. ¿Quién por ahí? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Estoy por acá prendiendo un raidolito para los moscos que están a todo lo que da aquí. Buenas, buenas noches. Hola, hola. ¿Quién por ahí? WhatsApp. ¿Quién anda por ahí? WhatsApp. Vamos a ver si esta vez nos podemos reproducir. Porque ven, el día de ayer tuvimos muchos, muchos problemas. Parece, parece que sí. Vamos a ver si es cierto. Pongan chonguitos. Hola, hola. Ana María Martínez, ¿cómo estás? Jessica Garrido. Miren, no me están saliendo comentarios. Vámonos de nuevo. ¿Están listas para hacer a Masha y a Masha? Hola, hola. Hola, María Martínez, ¿cómo están? Ahora sí, ya me salen sus comentarios. Vamos a aprovechar que se está viendo bien. Karol Murillo, buenas noches. Sandra Cruz. Karol Murillo me enseñó sus novios de las pesas y le quedaron geniales, chicas. Felicidades, Karol. Sandra Cruz. Bernadita Parra. Marta Ponte. Hola, corazones, ¿cómo están? Abigail Victoriano. Hola, buenas noches, Miss. Clau Salinas, Estrella de Arte. Buenas noches. Juanita Suazo. Buenas noches, Sinti. Buenas noches, Juanita. Buenas noches. Tito Los, Creatividad Arcoiris. Mari, Cárdenas Yuli. Orellana Lorena. Buenas, buenas noches. Rosa María Moreno, Carmen Saldívar, Ana María Martínez, Jessica Garrido. Hola, buenas noches. Marisol Pérez, Rosa María Moreno, Celia Morales, Jave Liévano, Marta Ponte, Hortencia, Blanca Caro, Laura Andrea, Vicky Cruz, Carmen A, Rosalba Moyano, Creatividad Arcoiris. Buenas noches a todas, chicas. Espero que su día de hoy haya sido un buen día. El mío, como siempre, lleno de actividades, pero también de sorpresas. Y el día de hoy les quiero enseñar un nuevo regalito, chicas. Agradezco mucho a Marta, que está por aquí, que me hizo llegar. Ella vive en Canadá y me hizo llegar desde la Ciudad de México. No sé cómo lo hizo, pero bueno, me hizo llegar esta crepera y me decía, ¿Pero por qué ya compraste? ¿Y saben por qué? Porque también este fue un regalo, chicas, benditas, benditas, este, alumnas que tengo. Muchas, muchas gracias. Y yo le decía a mi amiguita, no importa. Si al tener una es una bendición, el tener dos, imagínense. Por si esta falla, tengo una para no dejar de trabajar, chicas. Entonces, es lo mejor que me ha pasado en esta semana. Muchas gracias, Marta, de nuevo. Y de verdad, de verdad, eres un angelote. ¿Sale? Un angelote como todos los que se han hecho presentes en mis días. A partir de que estoy dando clases. Muchas, muchas gracias. Así es, chicas. ¡Andamos estrenando! ¡Gracias! Vamos a empezar. Vamos a empezar la clasecita de hoy. Vamos a calentar nuestra planchita. Y vamos a hacer el día de hoy a más allá y a los chiquitas. ¿Sale? Vamos a leer otro poquitito de comentarios. Y ahora sí, comenzamos. Marta Ponte, Elizabeth López, Silvia Valenzuela, Nancy Cristel, Oslene Uraski. Muy buena profesora. Bendiciones, gracias. No te había visto por aquí, pero bienvenida. O a veces están por aquí, pero no se hacen presentes, ¿verdad? Osiria Turcios, buenas noches desde El Salvador. Norma Tenorio, buenas noches. Hola, buenas noches, maestra. Norma, te debo moldes. Pero esto es de estas clases que hemos tenido. Estas tres clases. Miren, aquí los tengo. Aquí los tengo. El problema es que mi editor no está funcionando bien. Pero ahorita que termine voy a reiniciar mi teléfono y voy a empezar a editar. Bueno, voy a volver a bajar la aplicación y voy a empezar a editar los moldes, ¿sale? Ya están aquí. Ya nada más los meto al escáner y los paso al editor de mi teléfono, chicas. Para que ya los entregue, porque han dado muy atrasadas. Muchas gracias, chicas. Vamos a empezar, ¿sale? Como siempre, pues vamos a hacer el día de hoy una velita. Va a ser de Masha y el oso. Y vamos a utilizar un, este, ¿cómo se llama? Una base. Pero hoy no vamos a usar una base redonda. ¿Por qué? Porque lleva dos personajes, chicas. Y al llevar dos personajes no queremos que se quede todo amontonado. Vamos a usar esta tablita el día de hoy. Sí la vamos a usar. Es de aquí una medida de 15 por 20. Y yo aquí en la ciudad de Puebla las compro en papelería Martian. Y me cuestan dos pesos con ochenta centavos. ¿Ok, chicas? Bueno. Voy a traer por acá un foamy en color verde. A mí me gusta mucho este tono de verde que consigo. No consigo fluorescentes por aquí más que este. Porque sí es fluorescente. Voy a tomarlo y voy a poner pega fuerte por toda su parte de abajo. Miren, la parte de abajo es donde está la etiqueta. ¿Ok? Miren. Así. ¿Ok? Y ahora la voy a poner aquí. Y ya saben, vamos a empezar a cortar los excesos. Y vamos a utilizar esta tablita como si fuera nuestra regla. Vamos a aprovecharla y vamos a hacer un corte por acá. Voltamos la tablita y vamos a cortar el exceso de aquí y el exceso de acá, chicas. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos forrada. Buenas noches desde Quito, Ecuador. Hola. Mis, hola. ¿Cómo está aquí presente? Gracias, Rosy, por estar aquí. Listo, chicas. Tenemos nuestra basecita forrada y vamos a empezar haciendo al oso. ¿Ok? Yo ya no me acordaba cómo había hecho al oso. Miren, aquí hice en una media esferita una carita para que vea yo cómo iba a quedar. ¿Sale? Vamos a usar una bolita del número 4 para lo que es la cara y un huevito. Este huevito mide 8 centímetros de la base a la punta, chicas. ¿Sale? Es un huevito con código de 4. No, miren, mide 6. Yo ando borracha. Mide 6 centímetros de la base a la punta. ¿Ok? Vamos a usar eso y vamos a usar un huevito pequeñito. Bueno, dos huevitos pequeñitos de estos, de los más chiquititos. No me sé el número, pero vamos a ver. Creo que mide 4. A ver si no estoy borracha, no. O 3. Ni 2, ni 4, ni 3, ni 4. 2.5 de la base a la punta y vamos a usar dos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos, exactamente lo mismo que hicimos para... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, para el... No, es que no. No, no, no di con ustedes la clase de la bestia. Mira, tomamos el huevito y vamos... Y vamos a cortarle los dos extremos. Para quedarnos solamente, miren, aquí ya estoy cortando uno de los extremos. Ya vieron, a lo largo, a lo alto. Y ahora vamos a cortar otro extremo, tratando de dejar solamente esta parte. Miren, esta parte del huevito. Aquí tengo una y dos partes. Estos van a ser sus piecitos del oso. Yo los voy a emparejar para que queden del mismo tamaño. Porque si no me va a quedar cojito. Parece que ya quedaron. No, aquí le falta cortar un poco. El chiste es que tengan esas dos piezas. Y procurar que queden del mismo tamaño. Miren, así. Es la parte del medio de un huevito, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá y vamos a retirar esta basurita. Vamos a empezar, chicas, con la cara. ¿Ok? Vamos a tomar nuestra bolita del 4. Nuestra plancha ya está caliente. Y vamos a hacerlo con café. Yo no tengo café toalla. Si tuviera un café toalla, lo estaría haciendo café toalla al oso. Pero no tengo, chicas. Entonces, vamos a cortar por aquí dos pedazos. Ya saben, suficientemente más grandes que la bolita que vamos a termoformar. Y en este caso es una bolita del número 4. Llevamos para acá la Consuelo Márquez, Rosy Martínez. Gracias por compartir. Les agradezco bastante. Y vamos a traer nuestro botecito. Y vamos a poner, ya saben, pegamento por la parte media de la bolita. ¿Ok? Abro, estiro y llevo por acá. Ya saben, bajo con mis manos. Ahí está. Y regreso hasta donde yo alcance a ver otra vez la línea de fábrica. Y es justo ahí donde vamos a empezar a cortar. Justo sobre la línea de fábrica. Así, chiquitas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Porque oso lleva la cabeza café. Uy. Lleva la cabeza café. Y la parte de su cara sí la lleva en color carne. Pero la cabeza es café. A ver. Déjenme poner aquí mi WhatsApp. Porque tengo una vecina que me está escribiendo mucho. Y no sé si no ha entendido que doy clase a esta hora. No lo entiendo. Pero ella le va leche. Entonces, ella me sigue escribiendo. No le interesa. Y capaz que si no contesto ahorita me empieza a marcar. Lo mismo, chicas. Miren. Bajamos ahora el foamy hasta donde veamos. Que está la raya de la fábrica. Y vámonos cortando por todo su alrededor. Ahí está. Ahora, chiquitas. Vamos a cortar una línea para tapar las imperfecciones. Vamos a tomar nuestra regla. Y vamos a cortar una línea de aproximadamente 7 milímetros. Ok. Y la vamos a llevar por esta parte. Vamos a poner un toquecito de pegamento. Ubicamos nuestra tira. Déjenme contestar, chicas. Miren. Tengo 4, 5, 6, 7 mensajes. Ok. Ok Déjame le pongo a mi vecina que estoy en clase Y Vicky, Vicky ha de estar por aquí Vicky ya no tengo problema, ella me mandó los mensajes antes Y sabe que estamos en clasecita Marcela Narváez, buenas noches Keila, Fanny GDO Carriaguirre, Terresón Martínez Keila, Luz Helena, buenas noches Pati Cruz, Consuelo Márquez, Beatriz García Rosy Martínez, Beatriz García Pilar Aguilar, Norma Tenorio Bernardita Parra, Lupita Romo, Gloria Pérez Yanori Murillo Así es Yanori, que bueno que sigan las bendiciones Así es, gracias a Dios Y obviamente a ustedes chicas ¿Sale? Miren, les valió que eso que yo les haya dicho que estoy en clase Ok, está bien, disculpe No, no le valió que eso Ojalá no se esté viendo por acá Bueno Listo chicas, dice Amanda Hola mis, buenas noches ¿Cómo está hoy? ¿Qué proyecto va a hacer? Me anda fallando el internet Veo que está lloviendo y puse en lo que me deje ver aquí presente Claro que sí Amanda, vamos a hacer a Masha y el oso chiquita para Bella Bueno, para muñeco de pastel ¿Sale? Vamos a seguir estirando esta tira por alrededor Tapando la unión entre Fomi y Fomi Ahí está ¿Sale? Una vez que ya pegó Cortamos el exceso y ahora sí Vamos a hacer su cara Fíjense bien chicas Para su cara Yo tengo por aquí ya mis piezas Y tenemos este corte ¿Ok? Lo vamos a llevar al calor sin cerrar la plancha Nada más para que tome forma O... Convexa O cóncava ¿Cómo se llama? Miren La voy a poner aquí Y voy a poner mi mano por encima ¿Vale? Paso mi mano También como si estuviera sobando Para que se amolde a la carita Ahí está Ahora chicas La voy a centrar Y voy a pegar Que tenga la misma altura de acá Que de acá Entre cachete y cachete ¿Ok? Y ahora Voy a meter por aquí mi brocha Y empiezo a pegar ¿Ok? Este va a ser un oso Más o menos De unos 20 centímetros Y obviamente Marsha Tiene que quedar más pequeña Así chicas Ahora tengo por acá Este corte Que es un óvalo Y también lo voy a llevar Al calor sin cerrar la plancha Para esperar Que se haga Se haga como casualita Miren Aquí lo tengo Y ya empiezo a tomar Esa forma que quiero Rápido lo retiro ¿Vale? Y esta es la forma Que tomo Miren ¿Sale? A ver Ahora chicas Voy a poner Pegamento por aquí Por la parte Donde yo voy a ubicar La trompa ¿Sale? Yo ya le calculo Entonces ustedes Si quieren Presentenla primero Y ya luego ven Si, si queda Vamos a seguir Poniendo pegamento Para fijar esta parte Así chicas Ahora nenas Vamos a cortar Ya tenía yo cortada Pero como siempre ¿Verdad? Ya desapareció La nariz Para este oso Para la nariz Es un triángulo Con sus puntas Redondeadas Únicamente Así También lo vamos A llevar al calor Y en lo que sale Voy a poner pegamento En esta parte De arriba De la nariz Para que ahorita Que salga la naricita Luego, luego La pegue por aquí Miren Así ¿Ok? Ahora Tengo estos dos círculos Y estos círculos Tienen un Centímetro de diámetro ¿Ok? Y estos círculos Los voy a ubicar Aquí encima De la carita De la trompita Perdón Ahorita les voy a mostrar Para que vean Donde quedaron Ubicados Miren Así Sale Y ahora Fíjense bien Aquí corté Dos círculos En color carne Son de 1.5 Yo hice estos círculos Con la perforadora De 1.5 Chicas Y ahora voy a traer Mi foamy café Y voy a pegar Estos dos circulitos Aquí Sale Miren Aquí está Uno Y dos chiquitas Ahí están Ahí están pegados Y que voy a hacer Voy a sacar De ahí la orejita Voy a hacer un corte Alrededor de ellos Pero grandecito No es como cuando les digo Dejen un flequito No Un corte grandecito Así más o menos Ok Y en esta parte Vamos a cortar En plano Bueno Un poquito ovalado Así Miren Para que se alcance A ver bien Ahí está ¿Ya vieron? Y ahora Vamos a cortar El otro Y vamos a hacer Lo mismo Para obtener Dos orejitas Iguales Miren Ahí está Ahora chicas Vamos a ubicar Cada una de estas orejitas En esta parte Donde está la línea Que Que tapa Las imperfecciones Y vamos a Guiarnos Del ojito Para que la pongamos Así como en diagonal Miren Salen Miren Como si fuera Una diagonal Del ojito A la oreja ¿Ya vieron? Ahí está una Y lo mismo Vamos a hacer En esta parte Aquí está La otra Ahí ya va tomando Forma Del osito Vamos a tomar Nuestro Nuestra pluma En color negro Donde la dejé A ver Vamos a ver Por aquí No está Ahí tomamos Y le vamos a hacer Aquí una sonrisa Así Ok Yo lo haría Con pintura Esto que voy a hacer Chicas Pero los círculos Son muy pequeños Entonces fíjense bien Y pongan atención Yo tengo por aquí Marta Ochoa Buenas noches Me encanta su clase Más bien sus clases Gracias por compartir Gracias a ustedes Chicas Somos 100 personas En este momento 102 Muchas gracias Y yo con mi Sharpie Café Voy a hacer un círculo Dentro del círculo blanco Sin cubrirlo todo Miren Uno Y obviamente De este lado Vamos a hacer el otro Esto les va a facilitar Mucho el trabajo Ahí está Ahí está Ya que pusimos el café Ahora vamos a tomar El negro Aquí está Y vamos a dibujar Dentro del círculo café Uno negro Vale Miren Ahora lo mismo Con este ojito Que nos falta Falta hacerle unas Cejas Chicas Unas cejas A este oso Y los brillitos Bueno Las lucecitas De los ojos Y la nariz Ok Bueno Déjenme tomar Agüita Para las cejas Vamos a hacer Estos cortes Todo 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 Yo se los dejo Marcado En los moldes Ok Tenemos dos cejas Así Miren Así Aquí Aquí está redondo Y del otro lado Es una puntita Ok Y las vamos a ubicar Justo Arriba De sus ojos Una de este lado Miren Y otra de este lado Ahí está chiquitas Ahora Vamos a tomar Nuestra pintura En color blanco Aquí está Y voy a tomar Un Este Palito de estos De punta Remojo Y pongo una lucecita Arriba de cada ojito Pero por dentro Arriba Pero adentro Y ahora Tomo mi pincel liner Ok Remojo Y lo único Que voy a hacer Aquí Es un Un brillito De luz Ahí está Aquí ya está Terminada La cara Del oso Sale Y vamos a Seguirnos Con el cuerpo Para el cuerpo Recuerden que vamos a usar Este huevito Que tiene de altura 6 centímetros De la base A la parte más alta Ok Y el número Es del número 460 Vamos a continuar Y lo vamos a forrar También en color café Vamos a traernos Otra hoja Porque todavía nos faltan Pies y manos O patas Y patas Y vamos a tomar Ya saben Dos pedazos Suficientemente Más grandes Que la pieza Que estaremos Termoformando Llevamos al calor Traemos nuestro bote Ponemos lo mismo Que la bolita Ponemos silicón Por la parte media Por la parte media Y ponemos aquí El huevito Sale Traemos nuestro Fumi caliente Estiramos Y pasamos Por encima Ahí está chicas Miren Ok Parece un huevo Y chocolate ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo Vamos a bajar el Fumi Hasta que aparezca Nuestra línea De fábrica Y vamos a cortar Exactamente igual Que lo que hicimos Con la bolita Ok Y lo mismo Vamos a hacer esta parte Al calor Tiro basurita Y ponemos silicón Por la parte media Ahí está Acá está De este lado Estiramos Y la llevamos Por acá Estamos Estoy diciendo Que está de este lado ¿Por qué no te das la vuelta? No se ve Ok Don Pedro Que no quiere Que lo vean Todo fodongo A ver Ahora sí Por aquí Tengo un Don Pedro Muy vanidoso Chicas Muy muy vanidoso Este hombre No puede salir Ni a la tienda Siquiera Si no Está bien arreglado Y cambio yo Yo sí soy Fodonga Chicas Como pueden ver Pero ¿Qué le hago? Así soy A ver No me voy a venir Aquí a poner aretes Verdad Y collar Y todo Para que Para que Este Me vean Si yo no me siento A gusto Ahí está Vamos llevando Por aquí también Esta tira No les dije Esta tira Para tapar Las imperfecciones Aquí está Y cortamos El exceso Miren Aquí Ya está saliendo El cuerpo del oso Ya vieron Y ahora Vamos a cortar Un Un óvalo Para su pancita Ok A ver Pero va a ser De color carne Aquí está Un pedacito Vamos a intentar Hacer un óvalito Bueno Como un huevito Chiquito Miren Lo vamos a poner Aquí al calor Y cerramos Tantito la plancha Tomamos Nuestro huevito Para que Ahorita que salga Este Lo traemos Por aquí encima Y pasamos Nuestra mano ¿Vale? Miren Ya vieron Ahora Voy a centrarlo Bien Y sin soltar Voy a levantar Esta parte Y meto Pegamento Pego Y ya quedó Pegada de acá Ahora levanto Esta parte Pongo Pegamento Y bajo Para que pegue Ahí va Chicas Ahí va quedando Nuestro oso Miren Voy a unir La cabeza Y el cuerpo Con un palito Voy a hacer Un hoyito Aquí Y luego voy a hacer Un hoyito En su cara Abajo Donde está La unión De la tira ¿Sale? Y ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar Un pedacito De este palito Y fíjense bien Voy a meter Por aquí Silicón Ahí está Y meto Una parte Del palito Corto Porque esto No va a entrar Toda Miren Y ahora voy a poner Silicón acá Y la meto Por aquí Para que este Este osito Ya quede fijadito Miren Ahí está Ok Lo vamos a dejar Por aquí Y vamos a hacerle Sus pies Vamos a ver Qué altura Tiene hasta este momento Hasta este momento Tiene una altura De 12 centímetros Ok Entonces no nos va a quedar Tan alto Porque este oso No lleva las patas Tan Tan largas Bueno más o menos Porque si es altón ¿Verdad? Ok Vámonos Verónica Flores Mi Sofía Parisina Se me fue Encontré los agitadores En 3 pesos La bolsa Con 12 piezas Así es chicas Así es Se los había comentado El otro día Los agitadores Están en 3 pesos Con 12 piezas En Parisina Yo no sé Si sea oferta Bueno sí sé Porque yo los había comprado En 12 pesos Me salía a peso Cada agitador Y ahorita están A 3 pesos Yo me traje Sería 11 bolsitas Sale Y si voy Están en oferta O siguen en ese precio Pues me vuelvo a traer Otros 30 pesos Que son 10 bolsitas Entonces chicas Las que vayan Busquen ahí En los anaqueles O pregunten Agitadores para bebida Y ahí están Sale San Sangari Llegando tarde Hola Hola Adriana Mónica Sánchez Angélica Angélica Ruiz Hola Miss Adriana ¿Cómo estás? O aula Venta No vi tu comentario Entera A ver Vamos a buscarle En lo que se fija Bien ese oso Adriana Se ve humo En su quesadillera Aparte del humo De la quesadillera Este Es que esta quesadillera Calienta mucho Miren Fíjense Vamos a poner Un pedacito De foamy Y calienta bastante Por eso Don Pedro Decidió ponerme Este apagador Aquí Miren Es un apagador No sé cómo lo hizo Pero miren Conectó Conectó ahí la plancha Y puso del otro lado Un apagador Y me lo dejo aquí En una cajita Para que yo nada más Prenda y apague Y miren Estoy platicando Y no lo apago Fíjense bien Lo voy a cerrar Y vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez segundos Chicas Y el sale Completamente caliente Miren Miren cómo se hace Como un chicle Está Y no le salió Mucho humo Pero a veces Le sale un chorro De humo Pero es por eso Y aparte amiguita Tengo el raidor Prendido Y también el raidor Me ocasiona humo Mira Ya viste No sé si lo alcanzan A percibir Pero la planchita Está bien Muchísimas gracias Por tu comentario Lo vamos a pagar tantito Porque esa es la idea ¿Verdad? Dice Juanita Sua sola No es de la quesadilla Es un raidorito Que vayan Para que se vayan Los mosquitos Así es Hay mucho mosquito Y me pican Me acaban Y ando en short Chicas Puso un raidor De cinta La otra semana Te mando Fomito allá Ay Juanita Muchísimas gracias Se ve humo En su quesadilla Gracias Adrián Bernadita Qué lindo Está echando humo No nenas No se preocupen No se preocupen La plancha Está súper caliente No le hará daño A la pantalla De la compu Pues la voy a dejar Cerrada mejor Y pues sí tiene Un buen espacio La verdad es que Yo toco aquí No está caliente Si yo toco la computadora La computadora No está caliente Para nada Entonces no está alcanzando El calor Marta No es una casa No es una casa grande Chicas ya no huele Ya no huele a perro Pero el piso Quedó horrible Pero bueno Dice mi marido Que con las trapeadas Se va quitando A ver si es cierto ¿Cómo está? Giovanna Hola mis Buenas noches Acabo de entrar recién Apenas llevamos Esta parte del osito Amiga Sale y acuérdate Que la clasecita Se queda Buenas noches China Jolón Desde Guatemala Hola hola Carmen Delgado Buenas noches Olga Lagunas Bendiciones en abundancia Igualmente para ti Todas nena Andy Buenas noches Mis llegué tarde Pues un poquito Pero todavía nos falta Hacer marcha La base El número Así que tranquila ¿Cuándo va a salir Al pato de honor? Pues cuando salga En En las Este Ay En la En la rifa En los papelitos Al azar Hay que meterlo Para poderlo sacar Pero primero Hay que acabarnos Esos que tenemos Silvia Saludos desde Argentina Hola Compartido Gracias Keila Yesenia Aquí en RD Aquí en RD No sé qué es RD No consigo el pegamento Para nada Hermi Keila Ya estaba asustada No te preocupes Consuelo mis Donde consigo Fomi grueso Y pegamento Donde Soy de Tulancingo Pues aquí en Puebla Nena Yo consigo El fomi grueso En Fantasías Miguel Checa si hay un Fantasías Miguel Por allá Por tus Este Por tus lugares Y yo lo consigo Ahí Acá no hay fomi grueso Ni moldes Todo a mano Mónica Sánchez Alicia Ramírez Buenas noches Silvina Guzmán Aquí llegando Aquí llegando desde Argentina Soy la Buenas noches Gracias por sus enseñanzas Marcela Jessica Cárdenas Yuli Aquí donde vivo Cerraron la parisina Que tenía cerca Ay nena Margarita Quino Buenas noches Desde Mérida Como ensamblo Nuestro fomi En color café Estos pedacitos Que nos quedan Y vamos a hacer Los piecitos Aquí tenemos A ver Este mide 6.5 Y de ese alto Van a ser Sus piernas Ok Miren Déjenme traer Otra hoja más Porque yo no quiero Usar palitos Quiero usar Simplemente Miren Por aquí Quiero usar Simplemente Fomi Aunque lo tenga Que engrosar Para que No use palitos Vamos a empezar A enrollar Esta parte Que es la parte De abajo De un De un Fomi tamaño Carta Y voy a empezar A enrollar Así Apreta Así apretadito ¿Vale? Apretadito Para que Lo pongamos Por aquí Miren Se lleva Toda la hoja Bueno Todo lo ancho De la hoja Pero Creo que van a quedar Bien ¿Vale? Miren Ahí está pegado Uno Y ahora vamos A pegar Esta otra Que es la misma Bueno Es la misma medida Vamos a enrollar 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 Listo Ok Voy a cerrar Y pego Nos esperamos Unos segunditos Y traemos A osito Para acá ¿Qué voy a hacer Chicas? Voy a dejar Las uniones Hacia atrás Y voy a ver De frente Mi figurita Y voy a hacerle Este corte En diagonal Pero aquí No corte Sobre Sobre La unión Ya vieron La unión Se quedó atrás La tomé de frente Y corté una diagonal Y ahora vamos A hacer lo mismo Pero la diagonal Va a quedar Del lado contrario Para que nos queden Dos piernitas así ¿Sale? Ahí está Acuérdense que Las uniones Están atrás Miren ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar Mi foamy Mi foamy Mi oso Voy a poner aquí Primeramente Pegamento instantáneo Y voy a ubicar Aquí una piernita Le hicimos esta diagonal Para que se adapte A la forma Del huevito ¿Ok? Y miren Está durito Entonces ya no se va A doblar Y lo mismo Vamos a hacer Con esta patita Vamos a poner Abundante Abundante Pegamento Para que pegue Muy bien Mati ven Ahí voy Hoy mi niño Hermoso Está aquí Con nosotros Se va a quedar A dormir Sí Así chicas Miren Ya vieron Ahí va quedando Y ahora vamos A hacerle sus pies Recuerden Que les dije Que cortamos La parte del medio De un huevito ¿Sale? Un huevito Que mide 2.5 de alto Tenemos la planchita La vamos a prender De nuevo Y en lo que la prendemos Vamos a recortar Dos pedacitos De foamy Suficientemente Más grandes Que el piscito Que vamos a termoformar Voy a traer por acá Estas pinturas Porque me gusta Traerlas Porque tienen Boquita chiquita Y aquí puedo Acomodar bien Miren Para termoformar ¿Sale? Vamos a Vamos a poner aquí El calor Cerramos Y lo mismo En lo que se termoforma Con mucho cuidado Chicas Porque es una pieza Chiquita No se me vayan A quemar Pongan aquí Su pieza Saquen su foamy Y pasen por acá Así ¿Sale? Bien Lo mismo Vamos a hacer Con esta Hola guapo Ven Quiero que saludes A mis amigas Sí Que les digas Hola chicas Hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dile Compartan este video Compartan este video Y Y un like Adiós Adiós Ahí está Ahí está Me encanta Presumir a este hermoso Sí o no Este hermoso Bueno Vamos a cortar Ahora el exceso Rosy Martínez Unos corazoncitos Yvonne 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 Buenas noches Hola Yvonne ¿Cómo estás? Cárdenas Yulis Hola guapo Ya se fue Pero yo le digo Al rato Es que yo amo A ese niño Ahí está chicas Ya tenemos Las dos patitas Termoformadas Y le vamos a hacer Su parte de abajo Ok Acuérdense que Esta parte de abajo No se va a ver Sin embargo Pues la vamos a poner Igual en color café Uno por aquí Y otro por acá Así chicas Siempre que hago esto Se me imaginan chocolates Y casi casi Los quiero morder Rosy Hola Yanori Hola Anda En una edad Como el mío Sí tiene seis años Nena Qué lindo niño Ternurita Gracias Es este Es un pedazo De mi alma Le digo yo Le digo ¿Hasta dónde Te ama la abuela? Y me dice Hasta el infinito Y más allá O sea Que bien lo sabe Ahí está chicas Y ahora vamos a ubicar Aquí Miren Al osito Así Únicamente Lo vamos a pegar Si quieren Ustedes reforzarlo Pueden meterle un palito Pero de verdad No es tan necesario Porque las piernitas Están bien 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 Enrolladitas Entonces No vamos a necesitar Esa parte Ok Miren Aquí está Un piecito Ponemos otro poco De pegamento Por acá Y ponemos El otro piecito Así Ok Ahora vamos a hacer Esto Voy a tomar Un pedacito De foamy En color negro Y vamos a empezar A cortar Garritas Como le hicimos Ahí Y yo insisto Como le hicimos A la bestia Pero no Miren Es una tira Muy delgadita De unos 7 milímetros Y lo que voy a hacer Y las voy a poner aquí Para que vean Voy a ir cortando Triangulitos Triangulitos Que van a ser Sus garritas En este caso Voy a cortar Unas 10 Aquí van 5 6 7 8 9 10 Y cortamos Dos más Por las que Se nos pierdan Miren Así Puros rectangulitos Triangulitos Perdón ¿Qué voy a hacer? Voy a poner por acá Es más Con tres Que le ponga A cada patita Creo que va a quedar Muy bien A ver Miren Voy a tomarla Chupo Mi Mi palito Para que queden Pegaditas Ahí las garritas Y las pueda yo Transportar Para acá Miren No sé Si Si se alcanza A ver A ver Las traemos A la luz Ahí está Miren Era submarino Ni siquiera Era negro Ah Ya sé Qué pasó Lo vi Como negro Pero de este lado Está pintado De azul marino Y miren Si es mucha La diferencia Pero bueno Pues ya las dejamos Así Córtenlas En color negro Chicas Ok Ahí está Y por último Ahí está Tres garritas En cada Piecito Y ahora Vamos a hacerle Sus brazos Vamos a hacer Algo similar A lo que hicimos Con las piernitas Ok Pero van a ser Más cortas Y un poco Más delgadas Ok Vamos a Buscar el Cúter Acá está Es a lo ancho De la hoja También Este corte Y vamos a cortar A la mitad Para hacer Sus brazos Las enrollamos Pero esta vez Como no va a ser Un sostén De nada Voy a soltar Para que queden Gorditas Pero no No tan apretadas Porque les vamos A meter Al hambrito Ok Ya está Pegada Una Y ahora Vamos a pegar La otra Y antes De cerrar Vamos a ver Si tiene El mismo Ancho O le soltamos Un poquitito Más Y pegamos Ya casi Tenemos Terminado Los ochos Ahí está Y ahora Así Por la parte De la unión Vamos a hacer Un corte En diagonal Y a esta También le vamos A hacer Un corte En diagonal Estos cortes Los vamos A llenar De pegamento Así Y los vamos A ubicar Aquí Miren Así Ok Hola Beberos Reyes Como estas Estas siendo Amasha Y el oso Gracias Juanita Pegamento Y Ahí está Ok Que voy a hacer Ahora Voy a poner Pegamento Y después Nos seguimos Con sus Manitas Vamos A cortar Donde están Mis pinzas Aquí Necesitamos Las pinzas De corte Y las pinzas Para doblar Bien Vamos a hacer Dos cortes Son Aproximadamente De unos 6 centímetros Y a cada Cortecito Es un alambre De calibre 18 A cada Cortecito Le vamos A hacer Un Un Ganchito Ok Y otro Por acá Vamos a meter Cada alambrito En uno De los Bracitos Y vamos A doblar Sosteniendo De aquí El brazo Doblen Tantito Es un Es un Ligerito No Miren No es Tampoco Como Ay Oigo Las risas De mi Niño Ay Salió Volando Chicos Y ya Se perdió Déjenme Cortar Otro Voló Literal Voló Y aquí Es como Buscar una Aguja En un Pajar En Primero Tengo Fumi En el Suelo Tirado Y en Segunda Chicas Mi Piso Es como De Granito Así Simula Ser Entonces Tiene Como Muchos Muchas Manchitas Café Ahí está Ah Miren El que Voló Fue El de Aquí A qué Hora En qué Momento Se cayó Chicas Ustedes Vieron Porque Aquí No Se ve Cómo Voló Si ya Estaba Doblado Bueno Cosas De la Vida Ok Pues Trabajamos Se Pausó Un Poco Chicas Pero Me A ver No Si tiene Aquí Su Alambre O No Quién Sabe Qué Sucedió Aquí Tiene El alambre Miren Ya lo estoy Despegando Por aquí Miren Qué Locura Déjenme Pegar De nuevo Mi brazo Otra vez Meto Un alambrito Nuevo No sé Qué Pasó Y nunca Me había Pasado Esto Ok Y Doblo Doblo Y ahora Si corto Este exceso Así Chicas Así es Como nos Va Quedando Y Para La Parte De Las Manitas Voy A Hacer Simplemente Un Corte De Dos Círculos Miren Así Círculo Así Y lo vamos A pegar Aquí adelante Es más Lo vamos A hacer Un poquito Ovaladito Así Vale Y lo voy A pegar Aquí Al final Del Bracito Uno Por aquí Así Y el otro Por acá Y ahorita Le vamos A hacer Su huella Así Ok Y ahora Vamos a tomar Un pedacito De color Carne Y vamos A hacer Esto Vamos A hacer Dos cortes De dos Círculos Más Chiquitos Que ese Círculo Que cortamos Así Como de Un centímetro De De Diámetro Y lo vamos A ubicar Aquí Por aquí Y por aquí Miren Así Y ahora Voy a traer Mi perforadora Esta De Pincita Y vamos A cortar Varios Circulitos Vamos a quitar Esto De aquí Vamos A cortar Varios Circulitos Pequeños Pequeños Yo voy A aprovechar Y voy A cortar Así Doble Para ver Si corta Mejor Sin Sin pellizcar No creo Pero bueno A ver Ahí está Uno Ya corto Ahí No chicas No lo está cortando Me voy a traerme Un pedacito De cartoncito O de hojas Vamos a ver Si con esta hoja Corta mejor Déjenme Meter otro pedazo Miren Aquí hay Un pedacito Un pedacito Más Y vamos A tratar De cortar Y que no Salgan Mordidos Uno Dos Tres Cuatro No Si los está Mordiendo Cinco Vamos a ver Cuántos Pudimos Rescatar Se quedaron Todavía pegados Al foamy Pero Uno Ya se rescató Dos Tres Cuatro Cinco Y por último Seis Y estos puntitos Los vamos a llevar Aquí Uno Dos Tres Traemos nuestro palito Y vamos a agarrar Uno Dos Y por último Tres Miren Así Ok Y lo mismo Vamos a hacer Con este Uno Aquí en medio Dos Y tres Así Así es como Queremos las manos Del oso Ok Bueno Ya tenemos Por aquí el oso Y lo vamos a Dejar por aquí Paradito No lo ven Pero aquí está Paradito Ok Y ahora Vámonos a hacer Rápidamente Masha Masha Tiene que quedar Mucho más chiquita Que el oso Chicos Miren Esta va a ser Su carita de Masha Y así esté el oso Es una esferita Del número Dos Y tiene Circunferencia Doce Punto Seis Ok Vamos a Termoformar Una parte En color Carne Y otra parte En color Amarillo Ok Aquí tenemos Esta parte En color Carne Y vamos a cortar Por aquí Esta parte En color Amarillo Vamos a hacer Primero su cara Vamos a termoformar Miren aquí Voy a traer Mi botecito Y voy a pegar Por la línea Por la unión Lo mismo Silicón Como con cualquier Muñequita Oh ya la habíamos Apagado Que tal eh Que bueno Que no la termoformé Porque voy a aprovechar Para ponerle Un Alfilercito Para que haga La parte Como si fuera Su nariz Miren Ya ven Por haber apagado La plancha Ya se enfrió Ok chicas En lo que Perdón Se volvió A pausar Vamos a A ver si ya está Calientito Y ya Lo llevamos Por aquí encima A ver Vamos a ver Que pegue A ver si no Ya se había Enfriado El silicón Vamos a cortar Bajamos El foamy Y cortamos Por la línea De fábrica Ahí está Ahora Vamos a llevar Este amarillo Cerramos Y ponemos Y ponemos Así Traigo Mi foamy Estiro Y paso Por aquí Encima Ok Así Y corto Ahí está Ahora voy a traer Mi plantilla Pero esta vez Voy a traer Una plantilla De círculos Una plantilla De círculos Marcame Canorama Para dibujar Sus ojos De más Déjenme ver Cuál es su mejor Ángulo Y voy a dibujar Dos pequeños ojos Bueno Ni tan pequeños Uno por aquí Y otro Al ser estas plantillas Transparentes Me gusta Porque podemos Calcular la distancia Entre uno y otro Para que no nos quede Más grande Uno O más arriba O más abajo Ok Y ahora fíjense Bien lo que voy a hacer Voy a traer Este corte Que es un medio Círculo Y yo ya previamente Rayé O sea corté En forma De falda Jawayana No llegué Hasta arriba Y la voy a poner Aquí al calor Vale Voy a esperar A que tome Esta forma Miren Va tomando Esta forma Como Como ondita Ok Perdón Por el movimiento La voy a sacar Y la voy a presentar ¿Por qué estoy Haciendo esto ahorita? Porque luego Lo quiero hacer Cuando los ojos Están recién pintados Y hago un manchadero Miren Así Entonces voy a reservar Ya esta parte Y voy a empezar A pintar los ojos En color blanco Masha Me parece Que tiene los ojos Verdes Sale Entonces ahorita Vamos a pintar Esta parte En color Blanco Esta del medio Hasta Ahí esta Un ojito Y ahora El otro Bien chicas Ya quedaron Vamos a esperar A que se sequen Y yo tengo Aquí enfrente La computadora Déjenme ver Como va Masha Si tiene los ojos Verdes Si 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 Y esta enseñando Su dientito Porque tiene un dientito En la parte De adelante A ver Masha Le puse aquí Asha Y el oso Obviamente No me da Todos los resultados Que quiero Sale Y si Efectivamente Vamos a hacerle Unos Unos ojitos Lindos Y ahorita En lo que se seca Vamos a aprovechar Y le vamos a hacer Unas pequeñas Pestañitas Muy chiquitas Pero bonitas Ok Bien Voy a traerme Mi liner Donde esta Aquí esta uno Y aquí esta el otro Ok En lo que se seca Lo blanco Le voy a hacer Unas pequeñas Pestañitas Muy chiquititas Chicas Pero bonitas No se donde Están mis lentes Pero no veo ni más Bueno Vamos a hacer El intento Ahí van quedando Miren Ahora vamos a hacer Las del otro lado Son chiquitas Son chiquitas Y no están Tan tan Juntitas Chicas Y les digo Lleva ojo verde Bien Ahora por abajito No Abajito No lleva nada Vamos a aprovechar Que en lo que se seca También Hacerle sus chapitas Miren aquí tengo rubor Y tengo una esponjita Chiquitita Ya este rubor Ya está más para allá Que para acá Y pongo una chapita aquí Y otra chapita acá Y ella lleva Unas Unas cejitas Negras Que más bien Deberían de ser cafés Porque ella está Agüera Así que vamos a tomar Nuestra sharpie Y vamos a Poner dos cejas Que igual Y se las va a tapar El fleco ¿Verdad? Pero bueno Sale chicas Ahora vamos a hacer Su boquita Para la boquita Les voy a enseñar Lleva un arquito Así De ese arquito Salen dos pliegues De su sonrisa Y de esa sonrisa Sale esta boquita Así La voy a pintar Pero la voy a pintar Con plumón Porque son trazos Muy pequeños Esta bolita Es muy muy chiquita Sale Ahí está Así Ok Y ahora Vamos a dibujar Aquí no se le ven Los dientes Se le ve una lengüita Pero esa se la vamos A hacer al final Lo que voy a hacer Ahorita es ubicar Su fleco Ahí está Así Ya que lo ubique En la parte de enfrente Voy a poner pegamento Por aquí Y voy a Fijar Ahí está Hasta ese momento Vamos así Y ahora vamos a tomar Un rectángulo Así como este Sale Tiene dos lados Más cortos Que el más largo El de abajo ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien Voy a doblarlo A la mitad Nada más Para que marque Cuál es su mitad Y esta mitad Que se marcó La voy a poner Arriba de este fleco Miren Aquí Sale Y voy a pasar Por acá Alrededor Toda Toda esta parte Y la voy a cerrar Por aquí abajo Sale Miren La voy a llevar Por aquí Y llevo por aquí La pañaleta Y ahora por acá Y la llevo por aquí Y aquí abajo La cierro Muy bien Ahora chicas Tenemos a Masha Así Y ahora nos queda Esta parte volada ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar calor Abro mi plancha La tomo de aquí De la carita Y le voy a dar calor A este rectángulo Que anda volando Para que Lo baje sin problema Miren ¿Ya vieron? Hasta Ahora ¿Qué voy a hacer? Ahí donde bajé Voy a poner Un toquecito De pegamento Para que ya se quede Fijado Al pelito Y así tenemos Hasta este momento A Masha Vamos a tomar Nuestra pintura En color verde Verde Y vamos a dibujar Su pupila La vamos a dibujar Así como si estuvieran Encontrados En los ojitos Así Sin cubrir Todo el círculo ¿Ok? Y lo mismo Hacemos con esta otra parte Ahí está Lo vamos a dejar secar Déjenme Voy a ir a prender Mi ventilador Y vamos a dejar Secar Esa parte En lo que Hacemos El cuerpo Bueno Pues les cuento Chicas Que hoy Ni el ventilador Quiere arrancar Pero bueno Sigamos Vamos a tapar Esta pinturita verde Y vamos a hacer El cuerpo Para el cuerpo Vamos a utilizar Un cuerpo Muy pequeñito Recuerden que Masha Es pequeñita De hecho Es muy pequeñita Al lado Del oso Pero si pongo A escala A Masha Voy a Voy a Desaparecerla Miren Es un cuerpo Muy pequeñito Solo déjenme Sacar mi molde Es un cuerpo Muy muy pequeñito Y para ella Vamos a usar Una bolita Del número Cero Ya arranco Mi ventilador Está De contentillo Canijo Vamos a usar Una bolita Del número Cero Que es esta Esta bolita Tiene de Circunferencia 6.3 Y la vamos a usar Todas chicas Voy a poner Pegamento Por aquí Y voy a ubicar Aquí mi bolita Miren Así Ok Y ahora Lo mismo que hacemos Con los cuerpos Grandes Ponemos una Pestañita Por aquí Y cerramos Así Ahora ponemos Una pestañita Por acá Y cerramos Pero con Pegamento Instant ¿Por qué uso Pegamento Instantáneo? Para que rápido Pegue Precisamente Para que pegue Al instante Chicas Miren Ahí está la cara Y ahí está el cuerpecito Miren Ahí va chiquitas ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar Esta parte Este sobrante De la bola Quiero lograr Miren Aquí está esta parte Que le corté Miren Quiero cortar Quiero lograr Esta parte Plana Ok Ahí está Y ahora vamos a hacer Rápidamente Su cuello Bueno no No voy a llevar Cuello Porque este Ese cuello Lo taparía La pañueleta Y ahorita Les voy a enseñar Por qué Vamos a tener Un pedacito De homie En color blanco Para su camiseta Sale Y vamos a cortar Es un corte Igualito Al del cuerpo Miren Así chiquitito Pero yo lo que voy a hacer Es cortarlo Más Más de abajo Y lo voy a ubicar Aquí Pongo pegamento Esto estoy viendo De frente Del cuerpecito Miren Así Y lo voy a rodear Ok Sale chicas Ahora voy a tomar Homie en color Fuchsia Justamente igual Que el de la pañueleta Aquí está Y voy a hacer Otro corte Parecido al del cuerpo Pero ahora sí Más grande Porque este Va a hacer Su vestido Sale Vamos a ver Más corto Todavía Ahora sí chicas Ya empezó a llover Aquí bien fuerte Ahora sí Ya estoy escuchando La lluvia Y ahora sí Ya está Bien fuerte Aquí tenemos Esta parte Es el cuerpecito Que vamos a usar Y recuerden Déjenme sacar Mi molde Porque si no Después ando Batallando Al final Digo Ay ya lo pegué Y no saqué El molde Salve chicas Ahora Voy a tomar Este cuerpo Y lo voy a doblar A la mitad Ok Para que se marque Ya saben Que no No corto Solamente Hola Conselo Bonilla Hola Alicia Martínez Y voy a sacar Aquí un cuadrito Justo donde doble Voy a sacar Un cuadrito Así Porque esto Es lo que va a simular Su overall Miren Ok Voy a ver De frente De mi cuerpo Las uniones Están en la parte De atrás Y voy a fijar Ahí Este Este pedacito De vestido Ahí Así Ya está bien Fijadito Y ahora Lo voy a pasar Para atrás Ok Voy a pegar Por atrás Para cerrar Este vestidito Ahí Ahí está Bien 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 Pegado Me está Picando El mosco La pierna Por favor Mosco Así Chicas Miren Todavía no se seca La carita Pero vean Miren Que chiquita Va a quedar Chiquita Al lado De Ok Ahora Quitamos Esta basura De acá Quitamos Estos Alfileres Que ya no usamos Y vamos a hacer Las piernas Para las piernas Vamos a traer También Fumi Color carne Y vamos a cortar Y vamos a hacer Las piernas Chiquitas Chicas Chiquititas Chiquititas Porque ya tiene Piernas cortas Miren Vamos a sacar De aquí las piernas Vamos a usar Así gordito Para que nos queden Gorditas las piernas Y bien firmes Sale Entonces vamos a enrollar Apretadito Apretadito Hasta llegar Al final Miren Así Para lograr Dos piernitas Una por aquí Ahora Ya pegué Ahora saco Mi molde Ya vi que ya quedó Bien Saco mi molde Y enrollo Esta otra piernita Lo más Apretadito Que pueda Así Ok Ya quedaron Por ahí Y ahora Si yo la meto Por acá No quiero Una pierna Tan larga Sale Que voy a hacer Las voy a cortar Un poco Y veo Si con esa medida Es suficiente Ahí está Miren chicas Déjenme ver Bien Está perfecto Quedó Ya está La regla Ok chicas Bien Fíjense lo que voy a hacer Antes de pegar Estas piernitas Le vamos a hacer Unas calcetitas Así Chiquititas Ay malditos Moscos Les juro que me comen Es una tira De un centímetro Aproximadamente Y la vamos a pegar Por la parte de abajo De esta piernita Ok La llevamos Por alrededor Así Y cerramos Cortamos El exceso Y hacemos lo mismo Con esta otra piernita Ponemos por aquí Es una tira De un centímetro Chicas Las de La Calcetita Ahí está Y ahora chicas Vamos a tomar Por aquí Yo dejé Un huevito A la mitad De esa misma medida Que usamos Déjenme poner Estos fomis Por acá Ok Aquí están Miren Aquí están Es el mismo huevito Es de 2.5 De alto Y lo voy a Termoformar En color blanco Como la calceta Ok Vamos a ver Si con estos pedacitos Nos alcanzan Llevamos al calor Pero fíjense ahora Cierro mi cola loca Pongo una gotita De silicón Fijo ahí Mi piecito Y pongo pegamento Traigo mi pieza Ya caliente Estiro Y llevo por encima Sale Ahí está Lo retiro Lo retiro de aquí Y ahora hago lo mismo Con la otra parte Vamos a llevar Esto de calor Aquí ya pusimos Una gotita De silicón Y arriba El huevito Y ponemos Silicón Así es muy fácil Chicas Y así no se les va a resbalar Ni se van a quemar Estiro Y forro Bajo Ok Bien Y ahora cortamos El exceso Ahí está Uno Y el otro Ahora chicas Vamos a volver A fijar estos zapatitos Al botecito De cola loca Aquí está Y vamos a fijar Uno primero Ahí está Y voy a traer Con mi mismo Function Voy a hacer A cortar dos tiras Miren Son dos tiras De dos centímetros ¿Vale? Lo largo Pues nada más Que pase de De diez centímetros ¿Vale? Pero yo los corté Miren Incluso quedaron así Ahí lo voy a llevar Al calor Y le voy a poner Por acá Miren Tantito pega fuerte Porque estoy usando El botecito De cola loca Tantito pega fuerte Traigo mi tira La estiro Tomo de aquí Mi huevito Y paso por alrededor Esta parte Así Retiro del frasco Bueno del bote Y ahora sí Con esta brochita Cerramos Miren Pongo por aquí Pegamento Y cerramos aquí Como pinzita ¿Ok? Donde está mi tijera Muy bien Corto Y vamos a hacer Lo mismo con el otro Fijo aquí Llevo esta tira El calor Pongo mi huevito Traigo mi pegamento Y traigo esta tira La estiro Pongo aquí Mi dedo Del medio Y Uy Y paso por aquí Dios santo No quiere No quiere Miren Ya esta se despegó De aquí Por eso les digo Que tengan mucho cuidado Porque si no quiere Se pueden quemar Ahora vamos a hacer Un intento más Ahí está Sale Ahí está Retírenlo Y por aquí Pasan otro poquito De pegamento Miren 120 personitas Viendome Muchas gracias Chiquitas Bienvenidas a todas Así Ya que tenemos Estas partes así Cortamos el exceso Y ahora cortamos El exceso De la parte de abajo Miren En este momento Aprovechamos Para quitarle El silicón Que se le quedó Si es que se le quedó Porque a veces Se queda pegado En la botellita Así Ahora chicas Vamos a pegarlo Sobre amarillo Porque ella Lleva una sola En color amarillo Vamos a poner Pegamento por aquí Y un zapatito Por aquí Y el otro zapatito Por acá Ahí están Ahora vamos a cortar El exceso Y vamos a cortar Una tira Miren Yo voy a cortar Una tira A lo largo De mi hoja Para sacar de ahí La sola De estos dos zapatitos Es una tira Muy Muy delgadita Como de un Medio centímetro Unos cinco milímetros Milímetros Miren Ok Entonces ahora sí Voy a cortar Mis zapatitos Ya les quedó Esta suelita amarilla Ok Y ahora sí Tomo mi pegamento Y empiezo Por la parte De atrás Del talón Y voy a empezar Y voy a empezar A poner Esta Esta tirita Ok Ahora sí Estírenla Para disimularla Un poco Que no se vea Tan tan pronunciada Estiren Y llévenla Por aquí Ok Y sigan Pasando pegamento Hasta llegar Al otro extremo Ahí está Voy a voltear Tantito el teléfono Así Y vamos a hacer Lo mismo Con la otra Miren Me rasco Porque este Mosco condenado Me tragó El cuello Y el brazo Me pica Mi brazo Vamos a llevarlo Por alrededor Ahí está Y aquí cortamos ¿Qué le falta? Ella lleva Unos zapatos De correa Y le vamos A poner Sus correas Vamos a cortar Dos tiritas También de un Medio centímetro Aproximadamente Y la voy a cruzar Por aquí Así Así Ok Péguenla Y corten Para que sus zapatitos Les quede así Y lo mismo Vamos a hacer Con este Ok Ahora chicas Aquí es justo Donde vamos a Ubicar Encima de esto Vamos a ubicar Sus piecitos Que ya tenemos Con calceta Miren Aquí están Los dos zapatitos Tiro toda la basura Y vamos a agarrar Estos zapatitos De estas piernitas Dejando la unión Hacia atrás Y las vamos a ubicar Aquí Ok Ponemos un toquecito De pegamento Y ubicamos Por aquí Nuestros piecitos Así Chicas Ahí está Uno Y de este lado Está el otro Ahí Sostengan un poquito Ahí están Miren Y ahora Y ahora las vamos A meter aquí ¿Ya vieron? Uy Imagínense Si no hubiera puesto Mi raidor Voy a cortar Un poquito Diagonal aquí Así Porque como estas Quedaron hacia atrás Miren Si yo lo agarro Así en planito Se ven hacia atrás Las piernas Esto es para cuando Yo pegue aquí En el cuerpo Se vengan hacia adelante Ok Miren Nada más Es un Sesgadito Vamos a ver Si están del mismo Tamaño De hecho Esta está más alta Y fíjense Lo que vamos a hacer Vamos a tomar el cuerpo Vamos a poner Pegamento En silicón Aquí abajo Y es justo ahí Donde vamos a ubicar Nuestras piernitas Y saben que Tenemos que esperarnos Unos muchos segundos Para que pegue Y ya no se muevan Entonces vamos a quedar así Y pues veo lo que veo Porque no puedo mover Buenas noches Me ha hecho a que Dios La cuide igual Alicia de Martínez Hola, hola Esos corazones A ver Miren Cuando no los moscos Uy Aquí Aquí seguimos esperando La voy a dejar así Esperando que no se Despeguen Ahí quedó Uy No A ver Vamos a pararla Ah miren Ya queda paradita Nada más No la vamos a mover Para que no se despegue Vale Así la vamos a dejar Y vamos a traernos La carita Vamos a dibujarle La parte negra No te caigas Masha Ahí está Vamos a dibujar La parte negra De esos bellos ojos ¿Y dónde está Y dónde está mi pintura En color negro Por acá Por acá ¿Quién la ve por ahí? ¿Quién la ve por ahí? Qué estúpido Perdón A ver Voy a dibujar Un circulito negro Dentro del verde Así Ok Vamos a mover el cursor A ver Cómo van los mensajitos 120 personas Muchas gracias Qué lindo Qué lindo Hola, hola Llegué tarde Pero aquí estoy Hola ¿Qué haciendo? Masha y oso ¿Qué número De los ojos Mis? El número De los ojos Como es Más o menos Como un centímetro De diámetro Los ojitos Mis es triángulo Ven por no alega tiempo Qué belleza Me está quedando Buenas noches Llegando Preciosidades Gracias Está bien Pegadita Es bien pegadita Ok Bueno Ahora vamos a hacer El otro ojito Acá Así Ok Y ahora vamos a traer La pintura de color rojo Para hacerle su lenguita Aquí está la roja Traigo mi pincel Lo enjuago Tomo un poquito De pintura rojita Y hacemos simplemente Una lengüita Así Ok Una triste lengüita Y ahora vamos a pintarle Sus puntos de luz Esta vez Tomamos pintura Tomamos Un palito de estos De puntito Y vamos a hacerle Tres puntitos Tres puntitos Uno grande Y dos chiquitos Más abajo Así Así Únicamente Y del otro lado Pues obviamente Van al revés Van para el otro lado Así Ahí está chiquitos Vamos a pegarle esta cara Al cuerpo Ya se pegaron Ya Voy a traer Mi pegamento Y voy a pegar Aquí Ahí está chicas Ahora vamos a cortar Esta parte Esta parte de la De la Máscara Fíjense bien Vamos a traer Un pedacito De foamy Y vamos a cortar Esto Dos hojitas Así Y vamos a cruzarlas Aquí en el cuellito Ponemos una Así Y la otra Encontrada No Las voy a hacer más chicas Porque le está tapando Todo el overón Todo el cuadrito Y yo no quiero Que las tape todas Creo que exagere Y miren Las puse así Una sobre otra Pegamento de nuevo Porque no quiso pegar Sostengo ahí un poquito Y así miren Ya vieron Ahora vamos a cortar Sus mangas En color Blanco Chicas Blanco Porque Su playera De marcha Es blanca Vamos a poner Por acá Acá hay otro pedacito Miren Ok Y vamos a cortar Dos cuadritos Pero están muy largos Entonces van a ser Dos cuadritos Así chiquitos Ok Y vamos a enrollar Así también apretadito Porque esta no va a llevar Al hambre Y cerramos Ok Uno Y luego El otro Está lloviendo Bien machín Ok chicas Vamos a hacer Su corte clásico De las mangas Y las vamos a ubicar En sus bracitos Bueno aquí en su cuerpo Así Mira Uno Y del otro lado Ubicamos el otro Voy a leer un poquito De comentarios Y dicen Y dicen Estamos Pendientes Muchas gracias Susan Susan Que ten ahorita Hola Mi Facebook No me avisó Que había clase Muy buenas noches Buenas noches Mañana Si no se si vaya a haber clase Chicas Mañana Ay Dios Que miedo Mañana me toca Mi bafuna Tenemos por aquí La perforadora De manita De 1.5 Digo de 1.5 Porque mide 1.5 De su base Al dedito Más grande Ok Miren Ya tenemos una manita Y aquí está la otra Vale Voy a cortar Un poquitito Sus brazos Y es justo ahí Donde voy a pegar Sus manos Recuerden Siempre recuerden Pulgares Hacia arriba Pulgares Hacia arriba Y ahora por acá Y también Pulgares Hacia arriba Ahí está Ok Voy a traer ya Por acá Mi base Que ya Forramos Previamente Y voy a poner Aquí A Masha Y a Os Que les parece Alguna vez hice Unos osos Tan grandes Que pude ponerle A Masha Aquí sentada Arriba De él Miren Y creo que No se ve mal No Como ven ustedes La pegamos Así O la pegamos Abajo Díganme Ustedes Que ternurita Gracias Susana Estamos pendientes Guau 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 Mis La dejo Porque tengo Demasiado dolor De cabeza Quedó hermoso Muchas gracias Keila descansa Tómate algo Atiéndete Aquí también llueve En Colombia Mira nada más Aquí también llueve Te extrañaremos Así es A ver Díganme ustedes Donde la ponemos La ponemos Encima del rosito Así 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 O lo ponemos Abajo Así A mí me gusta Arriba Pero ustedes Díganme Ustedes Hoy quiero que Ustedes participen Conmigo Díganme Díganme Como quieren A Masha Hermosos Miren Donde la ponemos Chicas Si Cargada Listo Abajo Margarita Arriba Mis Arriba No Van Tres De arriba Sale Chicas Vamos a poner Un poquito Fíjense Antes Antes De 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 Hacer la cargada Voy a recortar Un poquitito Más Su vestido Para que se le alcancen A ver las piernitas Es una cosa De nada Pero bueno Ahí está Y voy a subir Un poquito Sus piernas Así Para que se vea Como si estuviera Sentada Ok Vamos a poner Pegamento Acá Y acá Y voy a tratar De que no se despeguen Y que se siente Así Vamos a esperar A ver si se logra Y si no Pues ya la dejamos Como estaba Si miren Si se logró Vamos a Estirarle Miren Tanto ponerle alambre Y le vamos a estirar La mano a este otro Para poder sentar Allá más Y que ella le pase La manita por atrás Miren Sale Vamos a ubicar Un poco de pegamento Aquí Y en el brazo Ahí está Déjenme pegar Bien este piecito Para que no se me vaya A caer Ahí está Miren ¿Me vieron? Y lo vamos a poner Aquí A un ladito Ponemos pegamento Por abajo Así Ponemos por aquí Al oso Cargando a Masha Ahí está Miren Lo que yo les decía Es que si agarra firmeza Miren No necesito palitos Y no está chueco Veanlo Está derechito Está derechito No se va para atrás No se va para adelante Y queda muy bien Miren Sale No queda flojo Entonces pongan Bien grosecitas Y bien Cerraditos Los palitos Para las piernas No los palitos Los cortes Que hicimos para las piernas Enrollenlos bien 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 Para que no se les mueva Ahí está Y ahora vamos a hacer El número Y miren Yo aquí ya tengo cortado Un número 2 Si Acuérdense que habíamos Estado haciendo números De unicel Pero esto es porque Yo los ofrezco Como muñeco Para el pastel No como vela Voy a traer ahora Un color negro Donde está Por aquí Me debió haber quedado Un pedacito Pero no A ver Voy a traer Un pedacito En color negro Miren Aquí encontré este Y voy a pegar Por ahí Mi número 2 A mi me gusta Si es un número En color clarito Pegarlo sobre el negro Porque el ponerle El negro de fondo Le da este Más realce Al color del número O de la letra Y ya después Lo pegamos Sobre otro color Voy a poner Por aquí Bueno no Porque vamos a Termoformar una bola Así Y vamos a Cortar Alrededor Así Así Chicas Sale Acuérdense Que ustedes Lo ven al revés Porque ustedes Están Este Yo estoy Grabando Con la cámara Selfie Y voy a pegar Sobre morado Me gusta Mucho Esta combinación De número O letra En color azul Fondo negro Y un segundo Fondo en morado Miren Miren que bien Se ve Esta combinación Háganlas Cuando hagan Sus nombres Que sean de niñas Háganlas Se ve muy bonita Ok Vamos a terminar De cortar Elrededor Ahí está Miren que bonito Se mira Y lo vamos a Poner por aquí Miren que bien Este si va a ir Un poquito más abajo Para que no Les quite vista A ellos Vamos a tomar Una media bolita Miren aquí Tengo una media bolita Del número 4 Y la vamos a Termoformar Voy a traer Mi Mi Loquecito Y voy a traer Fomi verde Porque quiero Que esto sea parte Es más Nada Vamos a ocupar Esta parte Esto es algo Que se me ocurrió Ahorita Y vamos a hacer Como cuando hacemos Un chongo Es un rectángulo ¿Vale? Vamos a Doblarlo en la mitad Hola Marielena Fernández Buenas noches Maestra Le quedó Bien bonita La cara ¿Qué les pareció? Miren Miren Ahí está Y vamos a Empezar a cortar Como cuando Queremos hacer Un chonguito ¿Sale? Porque lo que Estamos haciendo Es hacer Un pequeño arbusto Para empezar A darle Color A este bosquecito Ahí está Ahora lo voy A empezar A enrollar Así Y me voy A ir Por todo Lo largo Cuando llegue Al final Tomo pegamento Le aplico Y cierro Ahí está Ahora ya saben Tengo este Chonguito Y lo voy A llevar al calor Agárrenlo De aquí atrás Y llévenlo Al calor Para que se abra Miren Para que se abra Y sobre todo Para que ya no se vuelva A cerrar ¿Ok? Bien chicas Vamos a ver ¿Dónde está? Bien Vamos a Ponerle pegamento Por aquí atrás Vamos a ver De frente Nuestros muñecos Y lo vamos A pegar Justo aquí Ahí Más adelante Que ellos Miren Ahí está Más adelante Que ellos Ahora voy a tomar Mi palito De estos De De agitador Que como ya nos dijo La compañera Están en 3 pesos En parisina Miren Y vamos Y vamos A reforzarlo Por atrás Con un Pedacito Un rectangulito De foamy Miren Fíjense bien Vamos a poner Ya lo pegamos Con silicón Ahora vamos a poner Pegamento Instantáneo Por aquí Y lo vamos a Poner aquí Nada más Como para que Se asegure Que aunque se despegue El palito No se va a caer El número Y lo que voy a hacer Es que lo voy a parar Aquí Vamos a ver Miren Que les parece Voy a cortarle Un poquitín Para que quede Más chaparrito Pero es muy poco Ahora sí Voy a apagar La plancha Ok Y voy a poner Pegamento De Silicón caliente Voy a abrir Mi arbusto Y voy a meter Por aquí Mi número Voy a verlo De frente Ahí está Ahí está Chicas Ahora voy a traer Mi perforadora De florecita Esta Y voy a traer Foamy diamantados En varios colores Tengo por acá Un fuchsia No Es morado Tengo por aquí Rosa Tengo Amarillo Bueno que el amarillo Ni se va a ver ahí Pero sigue El anaranjado Miren Hay naranja Hay verde agua Y vamos a cortar Algunas Vamos a cortar Tres de cada color Tres El naranja No me gusta Tres Tres rositas Tres moradas Tres moradas Vamos a ver Si nos queda Un pedacito De color azul De hecho Creo que lo tiré A la basura Miren Si Miren Todo el pedazo Que tiré Vamos a traer Y vamos a cortar Tres Y vamos a buscar Un color más Ya tenemos Rosa Ya tenemos Morado Ya tenemos Azul Ya tenemos Verde agua Y por acá Tenemos un Anaranjadito Miren Este si está bonito Dos Tres Ok Bien Ahora Voy a poner Ya saben Como me gusta En desorden Unos toquecitos De pegamento Y en esos toquecitos De pegamento Es donde voy a ubicar Mis florecitas Ok Así en forma Desordenada Total Están en el campo Falta la anaranjada Por aquí Ahora por acá Un moradito Intercálenlos Para que no se junten Los colores Miren Ok Vamos a poner Otra aquí Y así Vayanse por todo Elrededor De su Pieza Ahorita Rápidamente Le vamos a hacer Unos Unos Este Arbustitos Más Y recuerden Que ustedes Lo pueden personalizar Con el nombre De la niña Porque supongo Que si alguien Quiere a Masha Será una niña Verdad Eso creo yo Bien Para mí hasta ahí Está suficiente Y voy a cortar Unas más en color Rosita Para el arbusto Una Dos Y por aquí La tercera Y las voy a colocar Sobre el arbustito Este Una Dos Y tres Para mí Me gusta ponerles Un centro A las flores Y en este caso Me gusta ponérselos En color blanco Voy a traer Mi 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 pintura blanca Y voy a poner Un puntito En medio De cada florecita Miren como cambia Ya verán Un puntito En medio De cada florecita Para que vean La diferencia Entre las que tienen Y las que no Si le da vista Si le da vida Si cambia Y son Son detallitos Que hacen la diferencia Entre nuestros Trabajos Chicas Sale Son simplemente Detallitos Miren Ya vieron Y ahora Vamos a hacer Con estos pedacitos Que tenemos por aquí Dos arbustitos Miren Este pedacito Que nos quedó Lo vamos a cortar A la mitad Esto no se los voy a dejar Marcado Porque Más que el del grande Ustedes ya sabrán Cuantos arbustos Les ponen Y por donde Es más Vamos a hacer Otros de otro Tono de vermel Para que lo uscan Miren Acá tengo este verde De aquí voy a sacar otro Miren Pegamos Y cortamos Ya saben Ahorita vamos a cortar Unas mariposas También con la perforadora Y lo llevamos Por todo El rededor Enrolladito Vamos a llevarlo Al calor Para que se abra Aunque ya está apagada La planchita Todavía alcanza A dar un poco De calor La voy a prender De nuevo Ok Y voy a poner Pegamento Por aquí Lo voy a poner Aquí enfrente De ellos Y voy a hacer Uno más Pequeñito Lo voy a hacer Con este Uno pequeñito Por otro lado Les digo Que esto ya es Cuestión personal Ya es cuestión De si le quieren Poner más arbustos O si le quieren Poner solamente Las flores Ya es decisión De cada una Es su toque Personal Es su firma Lo llevamos Al calor Y lo vamos A poner Acá atrás Ok Ponemos Pegamento Y Listo Ahora vamos A cortarle Unas florecitas Más Para pegarle Esos arbustos ¿Dónde está? Para pegarle Esos arbustos Y que nos Falta A ponerles El punto Blanco A las florecitas De los arbustos Ok Uno Dos Tres A ver Uno Dos Tres Por acá Esta no pegó Tres Y por aquí Atrás también A mí me encanta El rosa Chicas Por eso Siempre hago Mucho Y compro Siempre mucho Rosa Porque a mí Me gusta El rosa Vamos a ponerle Esos puntitos Que les faltan A las florecitas De los arbustos Y ya tenemos Un Muñeco Para pastel De Machayos Que les parece Ok Vamos a leer Mensajes Buenas noches Buenas noches Lluvia Bendiciones Lluvia de bendiciones Hermoso trabajo Muchas gracias Chicas Muchas Muchas gracias Mis gracias Por su clase Quedó hermoso Bonito Fin de semana Igualmente Chicas Pero mañana Me vacunan Sol Digo Sandibel Hola Mis Le quedó Muy hermoso Dios la bendiga Siempre Igualmente Para ti Nenita Me encanta Tu nombre Sandibel Consuelo Bonilla Muy bonito Maestro Le quedó Lindo Como siempre Que Dios La cuide Que pase Buenas noches Gracias Si resalta Mucho La flor Completamente Verdad Distinta Ya con las flores Hola Mis Buenas noches Mireya Villanueva Hermoso Y decore Con unas flores Y mariposas Así es Ahorita Le vamos a poner Unas mariposas Bernardita Que hermoso Está quedando Muchas gracias Bernardita Que hermoso Está quedando Se ven hermosos Su carita alegre Que lindo Le quedó El oso Y la niña Gracias Profe Buenas noches Dice Marilena Macha Le quedó bien bonita La cara Gracias Rina Alejandra Como estas Buenas noches Arriba Arriba Aquí son los comentarios De donde querían La muñequita Sale chicas Pues creo que ya no Tienen muchos comentarios Si tienen algo que preguntar Es el momento Quedó super padrísimo Dice Klaus Gracias A mi también me gusta El rosa Muchas gracias Es un color hermoso Giovanna Que hermoso Le quedo Mis gracias Gracias chicas Gracias 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 Y pues este es el resultado De Masha y el oso Lo bueno es que no nos llevamos Ni las dos horas Miren Miren Que tal Y ya vieron que lo pueden ofrecer Para pastel Y lo mismo que les digo Siempre Miren La tablita me costó Dos ochenta Vamos a cerrarla Tres pesos Y los agitadores Vamos a suponer Que nos salgan A cincuenta centavos Son tres cincuenta Para esta base Y los arbustos Nos llevamos una hoja De dos pesos Exagerando Van cinco cincuenta Y luego otra hoja Que nos llevamos Hoja y media Forrando a oso Y otra hoja Forrando a Masha Son dos hojas Vamos a suponer Que tres Ya con la carita Con las pisitos Y todo Tres hojas Son otros seis pesos ¿Cuánto llevábamos? Tres cincuenta Cuatro cincuenta Cinco cincuenta Más otros seis pesos Van once cincuenta Vamos a exagerar Que nos gastamos En hacer esto Veinte o veinticinco Pesos chicas Si yo la vendo En ciento sesenta Y cinco Estoy ganando Ciento cuarenta Pesos Nada más Por esta pieza Entonces Anímense Este Si quieren adquirir Los moldes Estoy a sus órdenes Al veintidós Veintiséis Sesenta y tres Perdón chicas Veintiséis Sesenta y tres Cuarenta y nueve Sesenta y cuatro Estoy en el entendido Que es de maldísima Educación Bostezar Pero chicas De verdad Mis días Son muy pesados Miren ahí se nota Vean esto Quiero algo Que me estire aquí ¿Quién me manda algo? Ok Entonces Estoy bien cansada Chicas Y tengo trabajo Otra vez Gracias a Dios Y tengo que dejarlo hecho Porque mañana Porque mañana mi vacuna No sé cuántas horas Me quite ¿Sale? Entonces Veintidós Veintiséis Sesenta y tres Cuarenta y nueve Sesenta y cuatro Es mi número No olviden Dejarme un mensajito Pidiendo información No les obligo a comprar Les puedo informar Sin ningún compromiso ¿Sale chicas? Entonces Pues creo que eso es Todo por este momento Ya no veo Que no tienen preguntas Fabuloso Dice China Jolón Corazones Buenas noches Te amo Mis eres única Gracias Susan Bernardita Me encantó Mis el paso Gracias Bernardita Muy hermosos Carly dice Muy lindo su trabajo Mil mil felicidades Por todo lo que hace Gracias por toda la enseñanza Que me da Me sirve mucho Gracias Carmen Delgado Hermoso Dios la bendiga De mañana y siempre Igualmente nena Sinti No tengas miedo De que te vacunen Todo va a estar bien Hoy sí Juanita Pero He visto varias reacciones Y bueno Yo espero ser De las que no tengan Reacción a la vacuna Así que Vamos a ver Que nos espera Para mañana Me encantó Su proyecto Gracias Feliz y bendecida Noche Que hemos quedado Y dice Por aquí a mí También me gusta Rosa Gracias chicas Dice Tenemos nuevos comentarios Julie Flores Whatsapp Whatsapp Susana Es 2226 Susan 2226 63 49 64 Tú no te preocupes Entiende que estás cansada Gracias chicas Y dice 22 Perdón Es 22 26 63 49 64 22 26 63 49 64 Así es chicas Tengo que hacer Tengo que hacer Dos maestras Y para mañana Tengo una embarazada Y Otra chica Una jovencita Y una señora Entonces tengo que ver Que tanto avanzo Y pararme temprano A continuar Para dejar todo hecho De hecho Una de las muñecas La tengo que entregar A las 10 De la mañana Me voy a apurar Chicas Chicas Buenas noches Las dejo por aquí Con Masha Y el oso Recuerden que este Es un cuarteto Que incluye Esta velita Que es de Masha Y el oso La del Payasito Plin Plin La del Basquetbolista Y la de El diseñador Gráfico Que hicimos ayer Ok Entonces Son cuatro proyectos Por 60 pesos Y yo espero Que les gusten Y que les sirva Chicas Descansen Buenas noches Gracias por la suerte De la bajuna Si 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 Mañana nos toca Chicas Bendiciones Como se hace Un saco A ver Mónica Sánchez Mira en Youtube Tengo mi canal Mi canal se llama Mónica Las fofuchas De Cindy Ahí tenemos ya Varias clases Donde puedes encontrar El saco Como en el niño De primera comunión Como en el novio De la boda Como en el mariachi Vete para allá Vete a mi página A mi whatsapp Y este Y ahí encuentras Esos videos Chicas Para que puedas ver Como se hace un saco Mira tenemos uno Que hicimos para el muñeco Novio de 20 centímetros Y tenemos otro Para el niño De la primera comunión Y para el maestro También creo que Le hicimos un saco Y esos son De 30 centímetros Sale entonces Lánzate para allá Las fofuchas De Cindy Así me encuentras Las fofuchas De Cindy Ya que estés En la página Dale a donde dice La palabra video Si te van a salir Llevamos 64 65 videos Ya hechos Y todos esos Tienen moldes A la venta Algunos de regalo Búscalos Y vas a ver Que te va a servir Bastante la clase Sale Pues ahora si chicas Ya me voy Todo va a estar bien Mañana les cuento Como me fue Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches Buenas noches